Es una frase muy, muy nuestra, muy de los países que acabaron siendo países luego de haber sido conquistados por los españoles. Es eso de, llegó a vendernos espejitos. Pero resulta que los espejitos que al principio no eran vendidos, sino eran sujetos de trueque, los espejos resultaron en la conquista un elemento importantísimo, por una razón que se explica sola. O sea, en las civilizaciones establecidas en América, antes de la llegada de los españoles, no había espejos. ¿Cómo se podía ver un ser humano reflejado? Pues como narciso, solamente reflejado en el agua o en cualquier elemento que pudiera reflejar una imagen. Fundamentalmente el agua. Algún otro efecto extraño que pudiera también darte lo mismo, pero, pues básicamente, si nosotros podemos pensar en el hombre de todos los tiempos, ¿cómo hasta que se generan las fotografías y los demás elementos visuales, cómo te podías ver a ti mismo? Pues nada más a través de lo que te da la naturaleza. Pero eso de los espejos se convertía en algo mágico, en algo extraordinario para aquellos que no conocían lo que era un espejo. Serían reflejados. Y el verse reflejados era como confirmar tu persona, pero también tu interior, tu alma. Era la ratificación de la reunificación de lo que tú percibías de ti, porque si yo no me puedo ver, pues yo lo único que puedo es conformar más o menos mi morfología o ver mi color de piel por mis manos, pero no por mi rostro, no por lo que yo proyecto ante los demás. Entonces, los espejos se convirtieron en una forma de comunicación y de trueque y de intercambio. Y estoy en comunicación con Midore, que como siempre, profundizando sobre estos temas, nos habla del valor de estos espejitos. Y te saludo, Midore. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, papacito. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estaba encantada de arrancar la semana con el pie derecho y con esta reflexión que comparto con el auditorio, porque hace unos días, Tibó y Dore, ya sabes que mis hijos no son personas de mente sencilla, y me preguntaban, bueno, ¿por qué los aztecas se dejaban engañar con los espejos? Obviamente, pues refiriéndose a la conquista, ¿no, papi? Cuando los españoles intercambian espejos por oro, ¿no? Y honestamente, honestamente, así, siendo brutalmente honesta, cualquier otro día, yo sí hubiera argumentado que los españoles pues tenían un conocimiento mayor a los metales, estaban más evolucionados, o me hubiera ido por esa lina, ¿no? O que estaban tomándome ventaja de una tribu que ignoraba el valor del oro, pero esta vez, y tras una reflexión que hasta yo me sorprendí, creo que vale mucho la pena discutirlo contigo, con el auditorio, para enriquecerlo, pero los espejos para los aztecas fueron una forma de elevar su moral. El espejo les daba un valor a su yo, les ayudó a identificarse, a reconocerse, a verse por primera vez. Porque antes de eso, ¿dónde se podían ver? A ver, a lo mejor, papi, en un charco, en un reflejo de agua, que por cierto hoy es el Día Internacional del Agua, verse así en un reflejito, en un charquito, pero cuando hablamos de espejos, yo creo que este siglo se ha dedicado mucho a hablar desde el punto de vista de la realidad, ¿no? Pero yo me quiero imaginar esa primera vez. A ver, vamos a suponer que llegan unos españoles güeros de ojo azul, que huelen a chivo y te enseñan una cosita en donde tú te ves por primera vez. Es ese momento en donde puedes identificar tu rostro, cómo eres, cómo son tus ojos, cómo es tu pelo si lo tienes realmente muy chino, muy lacio. Entonces, creo que en aquel entonces era la única forma que ellos tenían para identificarse, porque sí, había una identificación, ¿cómo lo podemos poner? Una identificación como civil, ¿no? Por una parte, papi. Y luego, por la otra, a lo mejor no había una identificación específica personal, y podemos imaginarnos que les decían, ¿no? Ay, pues tienes los ojos de tu papá, o tienes la boca de tu mamá, o el pelo de tu tío Poncho, yo que pueda saber. Pero bajo esta perspectiva, los espejos les estaban dando un especial conocimiento. Y bueno, hoy el espejo forma parte de nuestros hábitos. Papi, tú dime, te despiertas, ¿no? ¿Y qué haces? Lo primero, ¿qué haces? Pues te ves al espejo, te ves con una cara de que good morning, pero sí, te identificas. Bueno, fíjate, José Luis Cuevas, el famoso escultor y pintor, se tomaba una fotografía todos los días para reflejar su grado de, su cadena de envejecimiento, por decir, una obsesión, ¿no? Exacto, y tú cuando, o sea, cuando todos nos despertamos en la mañana, lo primero que observamos es, pues, ¿qué tal dormimos? ¿Qué tal nos trata la vida? ¿Qué tan bien o tan mal nos cayó el alcoholito del día previo, la ojerita, todo el menester, ¿no? Entonces, se vanecemos, no sé, hinchados, pero tú lo normal es caminas al in the water, ¿no? Y de reojo te chocas contigo, ves tu imagen, aunque sea semidormida, y sabemos entonces cómo estamos, ¿no? Y los aztecas, antes de los espejos, pues, ¿qué es lo que veían? Sus brazos, sus piernas, el color de su piel, si estaban fuertes o gordos o flacos, y veían, pues, de cuello para abajo, y de vez en cuando se iban a un laguito a recoger un poco de agua, y este lago estaba fortuitamente quieto, entonces podían ver su rostro, pero bueno, todos sabemos que cuando te ves en el agua siempre te ves como hinchadito, entonces, ¡qué horror! Entonces, creo que el tema del espejo fue importantísimo. Antes de eso, pues, existían los retratos, tal vez las pinturas, y los espejos fueron tan importantes, papi, que Luis XIV mandó a hacer un salón completito. Ahora, imagínate tú que antes del espejo, pues, había la parte de la escultura azteca, pues, nada más hay que imaginarse la cara o el meca, y dices, ¡oh, my God! ¿Qué onda con mi cara, no? Si la ves, dices, ¡híjole! Pues, no estoy tan guapo, ¿no? Pero yo creo que los aztecas intercambiaban los espejos por oro, porque en realidad para ellos sí tenía un valor. Ellos no perdían nada, ganaban todo, porque se reconocían, adquirían una identidad, sabían quién eran, obviamente, a nivel social, pero el hecho de conocerse así, de teta a teta, les daba un enriquecimiento espiritual, y con esto, y también una evolución al ser humano, ¿no? Y con esto, entender por qué el espejo, aunque sí es un artículo de vanidad para los que exageran a la hora de verse, y puede llegar al punto de la total, pues, el ensimismamiento, el ego a todo lo que da, sí vale la pena de vez en cuando vernos en el espejo y reconocer de qué estamos hechos. Seguramente, yo soy actriz, entonces, drama queen, ¿no, papi? Entonces, a veces cuando lloro, pues, te ves en el espejo llorar y sabes cómo fluyen tus lágrimas o tu rostro, o te ves bailar, otra vez yo canto y porque se fue mis pies también. Y entonces, todo eso te da tablas para saber de qué, cómo eres, ¿no? Entonces, quiero transportarme ahora al siglo XXI, brevemente, porque tengo que hacer ese viaje y reflexionar un poquito con base a la experiencia, porque yo siempre he tenido un espejo cerca para verme. Pero hoy tenemos otra cosa que está súper, que tiene un alto valor y no sé qué tanto valga, que es el teléfono. Hoy hay teléfonos inteligentes en las redes sociales que enaltecen durísimo el ego y entonces la gente hoy usa el filtro y se pone cinturita y se quita la panza. Entonces, hay una perfección que está muy lejos de ser perfecta, porque ahora sí estamos comprando o comprando a la tecnología mentiras, ¿no? Entonces, regresando al argumento, el tema de utilizar el espejo, no tiene que ir más allá del hecho de amarte tal y como eres, de enriquecer tu autoestima sin la necesidad de like, de depender solamente de tu opinión y obviamente de la gente que te quiere, pero fuera de eso, pues dejas de ser tú. Entonces, la idea del espejo tiene que retomar su rumbo y reconocer dentro de cada uno su valor, papacito. No vamos a cambiar. Ahora sí, no cambiemos los espejos por un like, porque eso sí, no vale la pena. Sí. Fíjate que cuando el hombre se ve, incluso por primera vez reflejado en un espejo, y ya no te hablo de las culturas precolombinas, sino de la cultura occidental, se sorprendió. Y los primeros espejos eran espejos llenos de manchas y llenos de deformaciones. Y de hecho, no reflejaban la imagen como lo refleja hoy un espejo simple, el que sea. Eran espejos que casi tenías que adivinarte de frente a un espejo. Y te hablo de la vanidad con la que se veía Luis XIV ante un incipiente espejo que en aquel tiempo era un lujazo tener un espejo, digamos, para tu cuerpo completo. Pero él, de todas maneras, se veía con deformidades. Y muchos otros que narran su narrativa de lo que era la experiencia de verse reflejado en los espejos y la obsesión que se tenía sobre los espejos hasta el punto que el salón principal del Palacio de Versalles era no el salón de los cuadros o de los óleos o de los retalos o de los tapices, era el salón de los espejos como una… ¿Sabes qué? Era como el salón de la tecnología, porque en aquel tiempo el espejo era lo más novedoso dentro de lo novedoso de la cultura occidental, por decir algo. Claro, claro. Y llegamos a un punto en donde el reconocimiento sobrepasó el verdadero valor de vernos. Llegó a la vanidad, María Antonieta acabó en la guillotina, producto de lo mismo. Y siento que hoy, en este siglo, papi, hay que retomar nuestra propia identidad porque la estamos perdiendo. Y estamos en medio de una evolución que se me hace profundamente importante reconocer. Hoy el hombre está evolucionando. Estamos viviendo el principio de una nueva era, en donde ya se inyectó la tecnología, ya estamos teniendo nuevos hábitos de vida, porque desde el H1N1 hasta la fecha vamos a tener que reconocer que hay que tomar distancias. Y lo que va a ser muy importante va a ser dar ese paso espiritual, porque no hay una evolución objetiva en una especie humana que no tiene una trascendencia en el corazón, papi, una trascendencia moral, porque no todo es la ciencia, la medicina, la tecnología. Sí, gran parte va a ser, ¿no? Es un llamado a la introspección. Este tiempo que estamos viviendo habla mucho más allá del espejo. Es no solamente el verte reflejado en lo que físicamente representas, sino en lo que representas como ser humano. Y ahí hay muchos otros valores que son subyacentes a lo que sería la propia imagen de lo que representas físicamente. Hay otros que se llaman intangibles, que un espejo no puede reproducir. Gracias, mi doble querida. Gracias.